Conceptos básicos Vamos a entender algunos conceptos básicos para poder comprender esta toma. Este que estamos viendo en la cámara es un insecto. El insecto se ve así, reflejante, porque está recibiendo la luz infrarroja que emite la cámara para poder ver en la oscuridad. La cámara ha hecho una pequeña luz intensa que es invisible al ojo humano, pero tiene un sensor que detecta esa luz sobre los objetos que está recibiendo. En este caso es un insecto. ¿Por qué deja la estela? El nivel de obturación de la cámara, en este caso, debe ser muy bajo. Un obturador bajo significa que la cámara mantiene el ojo abierto durante más tiempo. Es decir, deja entrar más luz. Esto hace que cualquier objeto en movimiento, como los insectos, aparezcan con una estela, porque la cámara está registrando su recorrido completo mientras el obturador está abierto. Y esto va a pasar con cualquier objeto que pase frente a la cámara cuando tiene la obturación baja. Conociendo esto, vamos a ver el video. Análisis Aquí ya podemos ver con un mayor detalle. Ya hice una corrección de color. Lo que está bajando. En este caso, vemos cómo entra en partes. Hay cuatro partes, cuatro puntos diferentes. Y mientras va bajando. Lo bueno es que nos deja la estela y podemos ver el recorrido y el trayecto. Pero, mientras va bajando, parece que se van uniendo ciertas partes y se van separando. Pero, si se dan cuenta, esto es una especie de línea, porque acá también tenemos píxeles de este lado. Y se van moviendo a la par con las que están en esta zona. Entonces, es muy difícil verlas a simple vista, pero ya haciendo la corrección de color, ya se puede ver el movimiento de los píxeles y cómo esto corresponde a una sola línea. Entonces, a mi punto de vista es un solo objeto, que solo en ciertos ángulos o en ciertas partes va reflejando la luz infrarroja de la cámara. Y aquí, como ya está la distancia, no le está dando tanta incidencia de la luz infrarroja y no está reflejando tanto. Pero hay algunos momentos, aquí parece que va subiendo, no se detecta y da un giro. Y a este ya lo hice contraqueo. Aquí vemos nuevamente el elemento que está girando y ustedes pueden ver cómo es una línea completa. Y hasta acá está, en esta parte, de aquí a acá. Ahí se ve la línea como gira, se da una vuelta. Esto es otro insecto que pasa a alta velocidad, que nos deja su estela. Y aquí vemos el movimiento de la línea como crece y baja. Aquí, todo esto es una línea. Va hacia abajo. Y levanta enfrente de la cámara. Aquí está recibiendo mayor cantidad de luz, por eso se ve más grueso el elemento. Está reflejando mayor luz. Yo estaba pensando que podría ser una especie de rayo de algún punto, pero creo que ya queda desacreditado eso. Más adelante les voy a explicar por qué. Y lo que sí parece ser es que en ciertas partes hay algo de bruma, que es lo que genera el efecto de láser. Cuando un láser pasa por neblina o humo, o no sé si hayan visto los lásers sobre máquinas de humo. Cuando pasa sobre ellos, genera la figura de láser, pero cuando no hay humo, es invisible al ojo hasta que pega en su objetivo. Ustedes vean en las fiestas donde usan lásers con máquinas de humo y van a ver lo que les digo. En este caso sucede algo similar, pero con este objeto lineal, donde me imagino que hay una atmósfera más densa. Se está viendo reflejado la luz infrarroja de la cámara y lo está aventando. Por eso parece que se va dividiendo y separando. Pero en realidad, a mi punto de vista, es un solo elemento largo. Vamos a ver un video que armé sobre el concepto de lo que podría ser y ya me darán su opinión. Concepto visual Esto, a mi punto de vista, es lo que está pasando. Un objeto en forma de línea o lineal que se está desplazando y está dejando ciertas huellas de su desplazamiento por la reflexión de los rayos infrarrojos que lo están golpeando en ciertos ángulos por ya sea la contaminación atmosférica, por algo de neblina o algo que pasa y lo estamos viendo en la cámara con ese movimiento. Me tardé trackeando esto porque es muy difícil ver los píxeles pero es un movimiento muy aproximado a lo que está pasando en realidad y es lo que está haciendo la línea en realidad es una línea o un objeto y es lo que podemos ver de esto aquí se ve exactamente como deja el destello déjame conectar el otro video ahí está eso es lo que estamos viendo y solo en ciertos ángulos está dejando verse más por eso queda la estela como si se abrieran o se cerraran como si fueran entes diferentes pero en realidad es un solo elemento que la reflexión de la luz infrarroja nos está dando a ver y es lo que alcanza a captar los sensores pero en realidad es un elemento grande una línea horizontal yo pensé que podrían ser lásers emitidos desde algún lugar y en la zona donde hay atmósfera eran visibles por la refracción del infrarrojo creo que esa idea del láser queda desacreditada por la siguiente imagen que les voy a presentar ángulos lineales esta es la imagen que les comentaba son diferentes frames del video entonces la línea se va girando va rotando 8, 5, 4 grados y se va moviendo también en manera horizontal no son líneas paralelas ni son líneas radiales quiere decir que si es un objeto que está en movimiento y que está en el lugar se ve como se hace más delgada en estos puntos es más delgada y es casi transparente porque está lejos de la cámara y en estos puntos frontales pues es más intensa aunque sea más corta pero es más intensa porque está reflejando mayor cantidad de iluminación de luz infrarroja y a mi punto de vista el objeto es lineal resultados ahora lo que vamos a hacer aquí es extender la línea vamos a representarla con una línea roja y ustedes la pueden ver y cómo va a corresponder con el movimiento que tenemos y realmente esto podría ser una explicación más sencilla vamos a... por ahí perdimos la imagen vamos a seguir esto sube sube hasta aquí y nos hace este giro que parece como una ola que en realidad podría ser un tensor y no tendría que estar tan lejos pero sí tendría que ser muy delgada entonces para que nos dé esta imagen que estamos viendo necesitamos tener un tensor que tenga ciertas rugosidades en ciertas zonas o sea que no sea un hilo totalmente parejo podría ser un hilo orgánico como la tela de una araña y que nos esté dejando esos rastros cuando se mueve el elemento que tenemos en cuestión es posible que sea un hilo o una tela de una araña que esté relativamente cerca y esté recibiendo la luz infrarroja y reflejándola solo en ciertos lugares que la hacen visible tiene cierta lógica pero ya ustedes decidirán si esto es un hilo o una tela de araña o es una energía invisible en forma lineal ya eso depende de ustedes ahora sí los dejo y hasta luego referencias visuales telarañas en cámaras de visión nocturna y hasta luego estábamos Gracias. Gracias. Gracias.